Vale gente, un inciso rápido En las fuentes de Orbex que comento ¿Vale? Al final del vídeo para mi recomendación Sobre que banners Hay y habrá y de donde salga Orbex Que recomiendo que esperéis hasta el final del vídeo Porque hago un análisis interesante También se me había dado Comentar el tema de las Epic Raid Han puesto la Epic Raid Del monstruo De las disciplinas de Haribel, ¿vale? De la arrancar que crean Y aparte han puesto La del menos grande, ¿vale? Para que saquéis Orbes Así que tenedlo en cuenta Porque ahí más o menos Son unos 450 Orbes No lo sé Puede ser matemáticas Y aparte tenéis el ticket 5 estrellas Así que tenedlo en cuenta ¿Qué pasa gente? ¿Qué está bien? ¿Estamos en un nuevo vídeo? Bueno, un vídeo muy rápido Porque en dos horas, ¿vale? No, en una hora y media Sale el banner que vamos a hacer Un análisis en este vídeo Y a ver, punto número 1 Soy consciente de que os debo Un vídeo de sumos, ¿vale? Gente, ya me perdonaréis Llevo unos horarios muy malos Y tengo que hacer un trabajo De clase y demás Que me han mandado Para acabar el curso, ¿vale? Y estoy entre las dos cosas Muy liado Pero bueno Los sumos, ¿vale? Básicamente no he subido el vídeo Porque solamente he tirado Una multi, ¿vale? Por esos personajes No voy a decir que me ha salido Para que veáis el vídeo Pero no he tirado más Y no voy a tirar más Y os voy a explicar por qué, ¿vale? A ver, esto Sale el día 5, ¿vale? Es un gacha Pues presumiblemente 5%, ¿vale? Estoy casi seguro Con el Green Joe La Riruka Y el Diakuya Súper importante, ¿vale? No lo dejéis pasar Porque Green Joe A ver, Green Joe No es aquí la gran cosa Pero bueno, está bastante bien Pero Diakuya y Riruka Cuidado Dejo este aviso Por si el día 5 No hago análisis Aún no se saben los fillers Pero que sepáis Que viene este banner Para mí Para mí Es Una locura Porque el día 5 O el 4 Sale el gacha de Rukia Del oasis Y es para lo que estoy ahorrando Bueno, ahorrando Que no tengo ni 20 orbes Porque no he estado jugando He estado jugando a Nanatsu Ya os explicaré Que haré con el canal Tal Porque Es una movida Ya os lo explicaré Pero en cuanto al Bleach Esto Tenéis este gacha Primero, vale O sea, el día 5 Y ahora vamos a hablar Del gacha que hay ahora mismo Que es para lo que me he puesto a grabar Depres y corriendo Como un mundo enfermo De la cabeza Para que Vale, perdonad por ese cambio de cámara Gente, es un segundo Ahora se me... Vale Toma Bleach Results Vale, gente Ya hemos vuelto Lo que os decía el otro día De que el juego está Mal optimizado Lo acabáis de ver Se me ha cerrado el juego ¿Es teléfono? No De hecho justamente Mi teléfono sacó un parche ayer O antes de ayer Y arreglaba un bug Que era referente Al abrir aplicaciones Y fijaos que se ha cerrado En fin No vamos a hablar ahora De la optimización del juego Simplemente me parecía curioso Porque tenía yo ese problema Y mis amigos no me creen De cómo se te va a cerrar el juego Si tienes un móvil De la leche ¿No? Pues mira Dicho esto Vamos a iniciar el banner ¿Vale? Para que tiréis ahora mismo En una hora ¿Vale? Básicamente A ver Tenemos Bueno Como sabéis Primera multi 50 orbes Segunda multi 100 orbes ¿Vale? Todo muy correcto Aro No 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 Segunda multi 150 orbes A 3% Lo han cambiado Con respecto Al gacha anterior Cuidado Casi comete un Misplay Muy bestia ¿Eh? Eh Vale Pues 150 orbes Pues ya no me gusta tanto Que cabrones macho Resulta que la hice en la 100 Y esta va Da igual El caso Eh 50 la primera multi Obligados Estéis a tirarla No solamente Por los 3 balones que son Que actualmente Ichibe pues es Jesucristo en PvP Bueno Ya no tanto Porque acaba de salir El pibe este El Joder No me sé No me sale el nombre ahora ¿Vale? Que le hace counter Pero igualmente Es muy bueno Luego tenemos La origine Que ya sabéis Que es un Killer Hollow Que cura Y demás Que es muy bueno ¿Vale? Creo que también ponía escudos Si mal no recuerdo Y luego por último Tenemos a Animaya ¿Vale? Que yo lo tengo ¿Vale? Aunque tenga Record Time Y os parezca un poco B Para romper Bueno Para romper guardia No Porque realmente Ya rompe guardia Porque tiene Warbreaker ¿Vale? O sea no necesita romper guardia Pero bueno Para ciclar el vortex Que es lo único bueno Que le veo Pues viene bastante bien Aunque si es verdad Que su pasiva No ayuda mucho Solamente por esa pasiva Te puedes plantear El hecho De llevarlo mixto Y es un personaje Muy bueno Tiene Warbreaker Pega muy muy rápido Su básico es buenísimo Los estros no están nada mal Y tiene esta aquí Con el especial Si mal no recuerdo Así que es muy interesante La origine Ya he dicho Os cura mucha vida Escudos y demás Tiene el Hollow Roja Y el Ichibe Pues ya lo sabéis Que es para el PvP Y está muy roto Además te ayuda En la misión De la Ordea Es la que se pasa Con Ikaku La... Wow No me acuerdo Del número La que peleas Contra Barragán Barragán Azul Haribel Verde Y Green Joe Morado ¿No? En esa misión Pues con Ichibe Se pasa prácticamente En auto Eh... Tema de Feelers Tenemos Al que actualmente Puede ser considerado Si no el mejor Uno de los mejores Naranjas Killer Hollow Que ofrece el juego ¿Vale? Que es Koga Está completamente roto Causa estados Tiene unos estros muy buenos Ya no lo hice hace poco Eh... Luego tenemos a Hyori Que bueno Pues está bastante bien Kira el Hollow Verde Tiene Vortex Ahora mismo se usa Para la Epic Raid De... Ahí se usa la Hyori Ahí se usa la Hyori En el normal No en el awakening Luego tenemos al Ichigo Este ¿Vale? Que está bastante bien Se puede pasar la 20 La Ordea Siempre me acuerdo de eso Pero es que tengo un trauma Con la Arisa No con mucha facilidad Pero se la puede pasar Y es un personaje Bastante bueno Aquí del Hollow Rojo Bastante bueno Creo que pone Winnes con todo Siempre lo digo Pero nunca me acuerdo Porque no tengo el personaje Y nunca lo miro Pero siempre lo digo Y nadie me dice nada Así que debe tener Winnes Dato curioso Que os cuento Pero porque Siempre lo digo Que le veo Y realmente Nunca lo sé Yushiro Personaje Super bueno ¿Vale? Para mi A ver No voy a decir Que es mejor Porque es que ya Siempre lo digo Hay como 358 personajes Y antes Me aprendía Todos de memoria Y ahora pues Un poquito La memoria Me falla Tener en cuenta Que llevo 4 años De blitz en la cabeza Y muchas veces Pues fallo Yushiro Es de los mejores Personajes mixtos Del juego Tiene bastante SP Tiene bastante ataque Tiene muy buenos Strokes Tiene muy buen Ataque básico Tiene una pasiva De 25% A todos los estados Que favorece Tanto su parte Fisida Como su parte especial Y además Cura vida Es un Personajazo Y está Super roto ¿Vale? Si lo tenéis 5 de 5 Triunfáis Yo Si lo saco Dupe en la multi De ahora Me lo pongo 5 de 5 Así que ahí yo voy Kira Joro Rojo Luego tenemos Al Ikaku Sin más Un Kira Naranja Arrancal ¿Vale? Que no está mal Pero no pone nada No hace nada Sin más Un personaje Pues Un filler ¿Vale? Propiamente dicho Porque realmente No os aporta Nada Super épico El Kayen Es un Kirishigami Rojo Bastante bueno Lo mismo No hace nada Pero tiene Nuestros Bastante buenos Yo actualmente Lo uso Porque no tengo Nada mejor Pero por ejemplo El Yakui Rojo Que acabamos De ver Ahora mismo Que va a salir El día 5 Le da 894.000 Vueltas Literalmente Porque es 10 veces Mejor que él Pero bueno El Yumichika Que es De los personajes Relativamente Nuevos Que han salido Digo relativamente Nuevos Porque hace un montón Que salió Pero como en el Premium Summon No salen personajes Pues es como Si fuera nuevo ¿No? Pues es Es una mierda Es una mierda De personaje ¿Vale? Es completamente Basura Infame ¿Vale? No vale para nada Vale gente Como decía Que se ha cortado el vídeo El Yumichika No vale absolutamente Para nada Es una mierda De personaje Luego tenemos Al Shinji Que tiene 20 de down Está bastante bien Pero hay cosas mejores Que él actualmente Y luego tenemos Al Chad Que es un personaje Bueno para el pvp Que paraliza Con lo que hace Y además Tiene boost Aparte de Flurry Y demás Ya lo conocéis todos A ver ¿Cuánto recomiendo Yo gastar En este banner? ¿Vale? Pues a ver Teniendo en cuenta Que actualmente Hay cuatro A ver Vamos a hacer un análisis En profundidad De lo que va a venir De las fuentes De orbes Que hay para ello Y de lo que puede venir Es muy sencillo ¿Vale? No tardo nada Tenemos El gacha De oasis De Rukia Que aparte De la Rukia Es interesante Tiene al Koga Que recuerde Tenemos Al gacha Que os acabo de enseñar De Grinjo Uyakuya Y Riruka Que es brutal Y ahora os imaginaréis Por qué Luego tenemos esto Que mucha gente Querrá aquí Sacar a Ichibe Como unos enfermos Y luego Tenemos el gacha Que hay actualmente De Bambieta Y demás Por la gente Que no ha sacado Los banners Y están ahí Ahorrándoles Para tirarles A ellos ¿Qué es lo que yo recomiendo? A ver El gacha De Bambieta Es muy interesante Pero En mi humilde opinión ¿Vale? Lo que yo voy a hacer ¿Vale? A ver Es que también es verdad Porque también depende De como Porque el de Bambieta Viene muy bien Si lo que tu cuenta tiene A ver Si tu cuenta es nueva Y no tiene muchos personajes Tira por Bambieta Porque es 6% Y son un montón de personajes Y cubren un montón de cosas ¿Vale? Tenéis ahí un azuki De Shinigami Que ahora no lo veis Pero os va a costar mucho Sacarlo Si sois ya Más antiguos Si os enfocáis al PvP Y no tenéis a Ichibe Tirad aquí por Ichibe Porque aparte de Ichibe Os podéis salir chat Y si no tenéis un azul Pues os puede suplir Bastante el PvP Luego Si lo que no tenéis O lo que queréis Es como yo Farmear pociones Porque ahora tenéis de todo Yo recomiendo Y es lo que yo voy a hacer Esperarme A un par de días Literalmente un par de días A que sea día 5 O O el día El gacha De loasis de Rukia Para sacar a la Rukia Y para sacar a Riruka Porque actualmente No se pueden farmear Cebollas O pociones Como queréis llamarlas Si no tenéis A uno de esos dos personajes Porque mucha gente Pone lo de O Riruka O cierro la sala O no sé quién O cierro la sala Entonces Tened presente eso ¿Vale? Tened presente Que Esos personajes Os los piden Y aparte Van acompañados de fillers Que también pueden ser Pueden ser interesantes Como por ejemplo El caso de Rukia Que va con Koa Y el caso de Riruka Que no se sabe Con quién va Pero ya de momento Va con Green Joe Y Yakuya Que son personajes Muy buenos Dicho esto gente También va a venir Parasol ¿Vale? Tenedlo en cuenta Tenedlo muy presente Porque Parasol Porque Parasol Tiene que estar La de Kaer Le han sacado Resurrección A los viejos Y los de Club Son muchos De gastos exclusivos Y viene la Golden Week Parasol Va a caer Ahora bien ¿Qué tenéis De fuente de Orbes? Tenéis Las en Kaimou Para la que ya se han confirmado Las extras Nunca las filtro Porque me parece una chorrada Si queréis que las filtren Me lo decís Que todo esto Llevo grabando el juego Muchísimo tiempo Tengo siempre fuentes Que me dicen Cuáles son las extras Y nunca las filtro Y aparte las en Kaimou Que vendrá por el día 6 Más o menos Tenemos La Golden Week Y tenemos Luego lo que habéis sacado O estáis sacando El evento de puntos Si no lo habéis gastado De momento Así que Tenedlo en cuenta ¿Vale? Y con esos Orbes Administraos Todo lo que podáis Intentad sacar lo que queréis Yo ya os digo Yo lo que voy a hacer Como son 4 gachas Muy pepinos Me voy a enfocar En Riluka Y en Rukia Vosotros veréis Que es lo que hacéis Yo os voy a hacer eso Por el tema De las pociones Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Va a tratar un pelín En subirse Y espero que para Justo antes de que tiréis Este ¿Vale? Porque tengo que evitar Una cosa Porque he hecho un corte Solo por eso Tengo que irá Que va a tratar En subirse Dicho esto Hasta la próxima Adiós